Seguimos avanzando Dile por qué me enamoraste, me lo sonaste si me ibas a dejar Dile por qué me quedaste con mi cariño, porque fuiste tanto Conmigo Vas a llorar, por presionarme, te lamentarás, brutalmente serás Vas a llorar, por presionarme, te lamentarás, brutalmente serás Tanto soñamiento por ti, que sé que te fuiste, que a nadie es igual Aún sigo pensando en ti, pero yo sé que algún día vas a pagar Dile por qué me enamoraste Me ilusionaste si me ibas a dejar Dile por qué me quedaste con mi cariño, porque fuiste tanto Vas a llorar, por presionarme, te lamentarás, brutalmente serás Vas a llorar, por presionarme, te lamentarás, brutalmente serás Música Mi lágrima Y sola te quedarás Mi lágrima Porque a un hombre no se le hace llorar Y sola te quedarás Mi lágrima Pagarás Porque a un hombre no se le hace llorar Porque a un hombre no se le hace llorar Dile por qué me enamoraste Dile por qué me enamoraste Dile por qué me enamoraste